En viveros de Atlixco usted encontrará diversos ejemplares que podrá utilizar para reforestar en esta temporada de lluvias, momento ideal para esta acción. Encino, cedro blanco, orquídea de árbol, tabachín, jacarandas, fresnos, son solo algunas de las especies que podría utilizar que a decir de los expertos no requieren de tanto cuidado. Dependiendo del clima, de donde vengan, donde es más caluroso hay plantas que no aguantan o donde hace mucho frío hay plantas que no aguantan, si es necesario preguntar y más que nada que no les falte su agüita y su fertilizante, su vitamina, las plantitas para que sigan creciendo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recomienda que sea después del estiaje que decida plantar una vez que la tierra procesó un tiempo de recuperación tras un incendio o bien intenso calor. Es decir, la mejor época para reforestar y dar mayor esperanza de vida a los ejemplares es durante los meses de julio, agosto y septiembre. Para que la planta siga creciendo y no siga dando oxígeno. Por lo regular cuando la planta usted al suelo mínimo es medio año, que hay que estarle con sus cuidados en lo que ella misma agarra raíz al suelo. El precio de estas especies oscila en los 30 pesos con altura de un metro a los 50 pesos dependiendo la variedad. Con imágenes de Neri Lucero, informó Parasicom Noticias, Andrea Casco. Con imágenes de Neri Lucero.